La joven agredida narra cómo fue golpeada por su pariente mientras intentaba defender sus sobrinos. A ver si la mamá de ella había llegado, me dijo que no era obligado que cuidara a los hijos de mi hermano de su casa y yo dije que sí que tenía razón, que lo que tenía que hacer era llamar a mi hermana y decirse lo que no lo llevara a un mar. Y dijo mi hermana, ahora mismo sácalo para afuera, mami, sacó a los niños para la calle y me dijo que él quería que yo fuera un hombre y que no había problema, que saliera, que me tratara como él quisiera, que no había problema, que saliera y si él me quería ver como un hombre que me... Expresó que en otras ocasiones su tío ha hecho lo mismo, pero con su hermana. Yo era como un hombre. ¿Y él lo tiró a la calle? Sí, lo sacó de nuevo para la calle los niños. Cuando salió, que yo también empecé a su casa, me agarró por el cuello. Empezó a darme golpes, me sacó todos los cabellos, de todo lo mismo. Obviamente yo no soy una momia, yo tenía un llavero con la llave de la pastola, que es cortante porque yo soy mi caderista. Y para abrir las cajas necesitamos eso. Y con eso yo me defendí. ¿Tú le pusiste alguna denuncia? ¿A ti? ¿Qué te esperes por ser de él? Que no dejen preso ahí para la vía. ¿Para ir con la vía? Tú dime en paredes. En cambio, el tío al ser detenido expresa su parecer. Problema familiar. ¿Pero por qué tú la golpeaste? ¿Eh? ¿Por qué tú la golpeaste? Ella fue a agredirme la casa, o mi casa, en Logroyones. Y hay un video que me voy atrás que yo no le di golpe a ella. ¿Ella es familia tuya? Sobrina mía. ¿Al terreno había tenido problemas tras usted? ¿Al terreno había tenido problemas de adentro? No. Ella dice que fue por unos niños, que te dijo que no los sacaras, que hay una situación con unos niños ahí, que tú de todas formas la amenazaste. ¿La amenacé? Sí. No, pasa que los niños, mi madre la atiende hasta las 5 de la tarde. Se le manda a donde su abuela, para que como es hasta las 5 de la tarde, mi abuela de ahí para adelante ya no pueda atenderlo. Entonces, ella vino con una reacción a mi casa. Incluso yo estoy cortado, ella me tiró con un cuchillo. Estoy cortado aquí también. ¿Se ve la sangre? Hay un video que puede demostrar si yo le di golpe a ella. ¿Tú estás consciente de la magnitud de los sexos que esto puede provocar? ¿Eh? ¿Tú estás consciente de la magnitud de lo que ocurrió y que fue con una mujer que esto pasó? Te entiende, se entiende, pero que la mujer nunca pueda abusar del hombre. Hay una, yo sé que hay una ley. ¿Me entiendes? Por un ejemplo, mira ahora, yo te he cortado. Yo amanecí preso, ella debió estar preso. Porque ella me, pues, eso es como un asesinato, ella me tiró al cuello, fue a matar. ¿Primera vez que sucedió eso entre ustedes? ¿Primera vez que sucedió eso entre ustedes? ¿Te sientas arrepentido? Claro, claro, yo no soy de problema, gracias a Dios. Algunos me conocen aquí, no soy de problema. Para NTN, tu noticiero regional, Jane y Francisco.